Se confirman unos rumores que eran más que evidentes. Bien es cierto que la vida amorosa de Kristen Stewart nunca ha sido fácil. La protagonista de la saga Crepúsculo iniciaba una relación con su compañero de reparto, Robert Pattinson. Una relación llena de idas y venidas, y que se convertían ambos en el punto de mirar de los paparazzis. Sin embargo, en mitad del acoso mediático, la joven actriz de 25 años iniciaba un romance con el director de cine Rupert Sanders, siendo todo un escándalo para los medios de comunicación americanos, ya que el culebrón Robert Pattinson Kristen Stewart parecía que con este afer llegaría a su fin. Pero ambos decidían salir adelante tras este bache sentimental, y volvían a intentar reconducir su noviazgo que arrastraba una crisis que duraba ya varios meses. Pero no pudo ser, optando ambos, por seguir caminos distintos. Y nunca mejor dicho porque el Daily Mirror británico publica unas declaraciones de la madre de la actriz, Jules Stewart, en las que confirma la relación de su hija con Alice Cargail, confesando que es una chica adorable. Creo que la gente tiene que ser libre de querer a quien quiera. Acepto que mi hija quiera hombres y mujeres. Está bien ser quien eres en mi mundo. Todos elegimos a nuestros amigos, así que deberíamos ser libres para elegir a nuestros amantes. Estas han sido las palabras de la madre de la intérprete, que parece estar viviendo su mejor momento al lado de su nueva pareja, con la que lleva una relación desde la más absoluta discreción tras el revuelo mediático que supuso su noviazgo con Robert Pattinson, que a su vez ha rehecho su vida con la cantante F.K.A. Twix.